Hola, me llamo Roberto Bosquet, aunque en las redes me conoceréis como Chef Bosquet. Y de la mano del Lidl os traigo la experiencia deluxe donde os vamos a enseñar un menú navideño que es económico y delicioso. Vamos a preparar un entrante diferente. Es una tosta de aguacate con boquerones del Cantábrico y sucedadero del caviar. Primero calentamos las tostadas en un tostador. Trituramos el aguacate y lo untamos sobre las tostadas. Cortamos los pimientos del piquillo en tiras y los colocamos. Repartimos un boquerón sobre cada pimiento, tomate seco cortado al gusto y un poco de sucedáneo de caviar. Y para terminar decoramos con cebollino picado y rociamos con un poco de aceite de oliva virgen extra deluxe. Espero que os hayan gustado estas recetas deluxe de Lidl y que las disfrutéis estas navidades. Gracias. 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 Gracias.